Hombre de palabras sin exagerar, un hombre valiente para trabajar Por eso su gente lo admiran bastante, es un hombre serio, lo apodan Tucán Pero por la mala mejor no buscarle, porque si le buscas te puede empezar Por eso los contras y sus enemigos, pero con Patucán nunca quieren topar Y ahí les va mis michoacanos, para toda la gente de Cuandureo, el Naranjo de Chila, Apatucán, Antunes, Morelia, Angostura Ahí les va todo Michoacán Me gusta mi calle aunque ande en el peligro, pecheras y escuadras y cuerno de chivo Por mi convoy y mi gente al millón, me protegen a diario a donde sea que voy Formé parte del cárcel de la familia, pues soy caballero, templario por vida Me encuentro bien pilas y en preparación, por si en el momento hay que entrar en acción Yo sé que algún día me pueden matar, pero no me importa, no me han de espantar Porque yo soy gallo, nací en Michoacán, mi brazo derecho del compachacal Aquí los dejo con la despedida, saludos a toda mi raza querida Y por si algún día me quieren buscar, soy del Mero Antunes y soy el Jucán Música 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 Música